Mi nombre es Ramón Chirino, artista práctico y estoy ubicado acá en la región de Borgesimek, en el Estado Lado. Mis inicios en el arte fueron a partir de muy corta edad. Empecé con la inclinación hacia el dibujo. Más tarde me guiaron el profesor Alberto Guzmán, el cual me orientó en las clases nocturnas en el Instituto de Conchita Linares de Borgesimek. Mi trabajo empieza con unas manchas de efecto de un atracionismo y por medio del atracionismo empiezan a surgir figuras que uno le da en dos formas y también aprovechando los efectos de la mancha va surgiendo una cantidad de ideas que solamente el artista va tratando de crear en la mente. El arte es la expresión pura del ser humano que lo puede reflejar con ese escrito, pintado, rayado, dibujado. Esa es la expresión pura del hombre humano. ¡Gracias! ¡Gracias!